Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ay, dile ¿Qué quieres? Venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa que te dile tú ¿Qué? Que tenga, para qué Que venga mi lugar Que me coja tu bella, que lo ve tu ropa y todo con miseria ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti Que vas a conseguir Que no eres capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa que te dile tú Que venga A esa, a esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa de mí dile tú Que venga, yo leo a mi lugar, que con tu mesa, que la ve tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar que se acuerde por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di Que venga, yo leo a mi lugar, que con tu mesa, que la ve tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué vas a conseguir? Que no te seas capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa me diré tú Que venga A esa, a esa me diré tú